Ah, sí, te tengo en esa cosa. Sí, te voy a encantar. Te amo. Bye. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura, pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te regalo mis piernas, te voy a amar hasta morir. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo mis piernas, te regalo mis piernas. Te regalo mis piernas, te regalo mis piernas. Te regalo mis piernas, que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo se cortaba? ¡Tres! ¡Los metes! ¡Ay, qué boleto! ¡Ok! ¡Bye! ¡Te amo! ¡Oh, mamá! ¿Ya? ¿Ya? ¡No, no, no!